Hola mi gente bella, buen día o buena noche, dependiendo en qué horario nos estén viendo. En esta ocasión les tenemos este divertido video, espero que sea de su agrado. Y recuerden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Miren el que ya le dije al gordito que me mande una rosita ahí, miren el gran tacaño, no quiere mandar nada. Va gordito. Giovanni, gracias. Saludos desde Guatemala, saludos. Denle en tac tac a la pantalla, denle en tac tac. Nelson, muchísimas gracias, de verdad. Saludos a todos los que van entrando. Gracias Sandra por ese panda, gracias, gracias. Vamos, vamos, vamos. Vamos gente, vamos, vamos. Demosle tac tac a esa pantallita. No, no, no asusta. Aparte de eso está toda la luz encendida y aquí está el gordito y toda la cosa. Si mi tía Gladys ya va a venir, dijo que ya iba a venir a hacer batallas. Lo que pasa es que mi tía Gladys anda con unos suscriptores. Hola, todos los regustamos, bendiciones. Saludos desde España, saluditos, besos. Mi tía Gladys anda con unos suscriptores por la barra. Entonces, como anda en la barra con ellos, este, por eso. Carlos, gracias. Hola, Nadie, le agradecemos a vos. Hola, gracias. Demosle tac tac a esa pantallita. Buenas noches, ¿cómo estamos, Luis? Se va a poner a hacerlo. Nada, no, no, hombre, no tiene su chava. Gracias por ese perfume, gracias. Vamos, 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos. Vamos, ahorita después de esta nos vamos con Shepe. Nadie, hermosa, saludos. Gracias. Vamos, vamos, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Ahí estamos. Me volviste a ganar, bicha. Ve y vas a hacer batallas después con la niña Carmen, después. A ver, no sé con qué voy a hacer. Dijo que se iba a conectar y dijo que te iba a dar una arrastrada. Dijo, mira. Así dice. Solo hacer el mal, veniste, Vanayel, y ya te vas, va. Está bueno. Vamos a hacer una batalla con Shepe. Solo a robarme, veniste. A robarme mis wings. Vaya, pues, saludos, hombre. Gracias, fue un gusto quitarle esas 14 wings. Me había fijado, fíjate. Bye. Gracias, Dopey. Solo hacer el mal, quedarte. Pero está bueno. Solo es, ya que lo quites el reto, va. Semejante. No, vamos a hacer batallita con Shepe para que me enamoren. A lo bueno. ¿Qué tal estuvo el video? Espero y lo hayan disfrutado. Y no olviden dejar sus opiniones en la cajita de comentarios. Y por favor, dejen su like, suscríbanse y activen la campanita. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.